Un grupo de ecuatorianos en Venezuela denunció que ante su consulado de su país en Caracas, que no activó los mecanismos que le permitieran participar en las elecciones generales que se desarrollaran en Ecuador el próximo 7 de febrero. Leonel Retamal nos amplía con detalles. Sí, hola compañeros, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en la Torre Letonia, en Caracas, donde está ubicado el consulado de Ecuador. Aquí, en horas de la mañana, se reunió un grupo de ciudadanos migrantes ecuatorianos que exigen información, que están exigiendo al consulado el avance necesario para la instalación del proceso electoral del próximo 7 de febrero. Dicen que no ha habido información necesaria, la capacitación, e incluso que estaría en duda el local electoral acostumbrado que tiene la comunidad ecuatoriana. Vinieron a entregar una carta con distintos firmantes y el señor Guillermo Astudillo se reunió con las autoridades diplomáticas. Le pudo entregar la carta y vamos a conocer qué le han señalado en esta petición que realiza la comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela. Sí, efectivamente, me atendió el consul, también con su equipo, y me han informado que sí, ellos tienen toda la buena disposición y están trabajando para que se den las elecciones aquí en la circunscripción en el exterior. Simplemente que el día de ayer recibieron ya toda la, vamos a decirlo, parte del material y se está cumpliendo con todo lo previsto, que vienen trabajando de hace días, pero simplemente que ellos esperaban, porque ellos son simplemente que cumplen con la encomienda del CNE. Y sin embargo, ellos tienen toda la buena disposición para, me ha pedido que informe a toda la comunidad presente que no es que no sea trabajado, se está trabajando en esa dirección y que se está cumpliendo todo el procedimiento. Referente al punto, al centro de votación, todavía no está confirmado, eso tiene que esperar, pero que sí se está haciendo, que ya tienen la parte de la dirección nacional del Ecuador del CNE, que se va a cumplir y que se va a dar todo, que transmita esto a la comunidad y también a los medios. ¿Así estarían garantizadas este punto para darle... Según ellos, dicen que se está trabajando, que se tienen toda la buena disposición y que se espera la confirmación del centro de votación. Eso es todo. Por otra parte, están dispuestos a... Que ya están conversando con las autoridades venezolanas, que se sabe que están atravesando una situación un poco delicada por la situación pandemia, pero que todo eso se está previsto y que es un tema interno de gobierno a gobierno. Bueno, tenemos... Hay la pequeña duda, pero no nos queda más sino dejarlo allí en esta... Sin embargo, he dicho que hacemos la advertencia que estamos pendientes de todo cuanto pueda ocurrir, de todo haciendo la advertencia necesaria. Nosotros nos hemos acercado para hacerles esa petición de información que tenemos que tener y el consul debería dar la cara, le he pedido que baje y se presente aquí ante los medios para que sea él directamente que diga esto y simplemente... Bueno, vemos que al menos ha tenido la buena voluntad y la atención de atendernos y igualmente me informaron que en el caso del consulado de Valencia está cerrado, pero que también se va a llevar a efecto las elecciones en el centro de Valencia. ¿Puede estar el documento? Sí, este es el documento recibido. Aquí está el documento recibido. Me han dado también un correo electrónico que ellos inmediatamente, una vez que ya estén aprobados el centro de votación, difundirán, que ya tienen todas las comunicaciones para la capacitación, solo que esta vez se hará de forma virtual por la misma situación pandémica. Eso es todo. Esta es la información que está entregando el vocero de la comunidad ecuatoriana aquí que se reunió con las autoridades diplomáticas de Ecuador aquí en Venezuela y le entregaba detalles de lo que le han señalado. En concreto estaría trabajando para garantizar la elección el próximo 7 de febrero. ¿Qué importancia tiene esto? Es una elección que cuenta con un padrón electoral de alrededor de 10.000 ecuatorianos que están habilitados aquí en el país para votar, pero ellos denuncian que en anteriores ocasiones ya se hacían las capacitaciones, se entregaba información de la papeleta electoral. Eso no habría ocurrido hasta el momento, cuando estamos cerca de dos semanas, de que ocurran esas elecciones. Estaremos pendientes entonces de cómo avanza esta información para garantizar el derecho al voto que ellos exigen como comunidad ecuatoriana aquí en Venezuela. Adelante usted.